Diputado Juan. Permiso, señor presidente. Yo creo que aquí el pueblo ya estaba cansado, está cansado de tantos impuestos que nos han quitado para que haga el gobierno lo que quiera y lo que quería. Nosotros hemos llegado a esta décima quinta legislatura para cuidar el bolsillo del ciudadano que no siga siendo saqueado por los gobiernos. Y Morena va a seguir siendo fiel a nuestros principios de apoyar en todo lo económico, que no nos sigan golpeando estos malos gobiernos. Es una era nueva, es una era que el pueblo viva feliz sin más impuestos, compañeros. Gracias, diputado Juan Ortiz, del Partido...